Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy PuxarJK y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, parceros, hoy les traigo una guía muy, muy especial. Es una guía de sets de prospección. Bueno, esta guía la vamos a partir en dos módulos. Vamos a ver alrededor de tres sets y otros tres al finalizar. Vamos a ver, es uno al nivel 60, otro al nivel más o menos al nivel 72, otro al nivel 100, otro al nivel 130, el 150, el 160 y uno de 189. Alrededor de son cinco sets. Vamos a ver el día de hoy tres de estos sets para que ustedes lo vean. Sin embargo, aquí abajo en la descripción les voy a dejar la página donde ustedes pueden apreciar a más detalle los sets. Si ustedes son un nivel más alto y necesitan con urgencia tener este set, ahí lo van a ver. Sin embargo, les voy a mostrar el que yo estoy utilizando actualmente. Bueno, ¿qué es la prospección? Para los que no conocen la prospección, son estos puntos que tenemos aquí debajo de la iniciativa, arriba del alcance. Yo actualmente tengo 409, realmente es una muy buena prospección. ¿Para qué sirve? Para poder dropear, para tener muchos más recursos. Yo llevo alrededor de dos días jugando con este personaje. Me ha gustado, me gasté alrededor de 4 millones 40 mil en lo que es este set. Es un set muy bueno, como ustedes pueden ver, tengo muy buena prospección. A pesar de que el pavo es nivel 40 y este nos da alrededor de 80 de prospección. ¿Listo? He hecho varias cosas con este personaje. Realmente es muy aconsejable para las personas que quieren hacer camas y tener buenos sets. Y bueno, vamos a empezar con el primer set. Es un set que vamos a utilizar al nivel 60. Y realmente no es costoso para las personas que sean monocuentas. Necesiten pelear, pues vamos a utilizar estos sets. ¿Listo? Para el sombrero. ¿Qué tenemos para el sombrero? Tenemos dos opciones. Tenemos el sombro pavo. No son sets caros. Entonces, pues para el nivel. Para el nivel es recomendable. Esto lo vamos a utilizar después del nivel 60. 60 utilizaremos el set completo. ¿Listo? Este nos da alrededor de unos 20 de prospección. ¿Tenemos esta opción o tenemos el gelosombrero? Realmente, pues no recomiendo tanto el gelosombrero. Ya que más que todo lo están utilizando más por la sabiduría que da. Entonces, lo que han encontrado en Mercadillo, pues son más que todos los gelosombreros con más sabiduría que prospección. ¿Listo? Listo. Por capa vamos a utilizar la gelo capa. Esta nos da alcance y nos da 20 de prospección, que sería el tope. No es tan costosa. Ahorrededor de 37 mil, 40 mil. Ustedes van viendo. La idea es que ustedes la puedan maguear y quede perfecta para que ustedes puedan obtener una mejor prospección. ¿Listo? Para cinturón. Vamos a utilizar el koala. Vámonos para zapatero, cinturón, perdón, cinturón, koala. Este nos va a dar alrededor de unos 15 de prospección, un poquito más, si está magueado. Y para los anillos, estos anillos sí son costosos. Realmente sí son costosos por la dificultad que es tener los recursos para hacerlo. ¿Listo? Sería el anutopía. De estos sí vamos a poder utilizar dos anillos. Bueno, ya bajaron de precio, estaban más carichos. De estos vamos a utilizar dos. Nos va a dar 20 de suerte alrededor y 10 de prospección. Si utilizamos los dos, pues nos van a dar 20 de prospección. Y si contamos con suerte, que sean perfectos, perfectos. 20 de fuerza, 10 de prospección. Nos va a dar alrededor de 80 de suerte y 20 de prospección. ¿Listo? Bueno, continuamos con el amuleto. Vamos a utilizar hoja de verano. Hoja de verano. Realmente lo más costoso en estos sets son lo que es el amuleto, los anillos y el cinturón. Aunque este sí es económico. Bueno, este nos va a dar alrededor de 10 de prospección y 30 de suerte. Sería pues lo que más nos da. Otra cosa que hay que recalcar. Los personajes de suerte tienen mayor posibilidad para dropear más cosas. Entonces, recomendadísimo que sean personajes de suerte. Si es una nootra, pues muchísimo mejor. ¿Listo? Para el arma, esta no nos va a dar prospección. Pero lo que sí nos va a dar es suerte. Nos va a dar suerte. Y pues otras cositas para que nos podamos defender si estamos jugando solos. R2, escudo, no, 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 perdón, perdón, perdón. Se llama Aguadala. Aguadala. Pero entonces es en escultores, es un bastón, perdón, sí. El bastón nos da alrededor de 30 de suerte. Ustedes van viendo. Daños, golpes críticos. Eso sería todo. El complemento del set. Para las botas, sí, pues no sabría qué recomendarles. No he visto ningunas botas. Y sería pues que ustedes fueran buscando qué tipo de botas les puede dar la prospección. En el momento no tengo conocimiento de ninguna. ¿Listo? Por mascotas. ¿Qué vamos a utilizar de mascotas? Podemos utilizar el cuervoquito. Este nos va a dar alrededor de 40 de prospección. Y no es una mascota costosa. Obviamente ustedes la pueden ir alimentando poco a poco. Pero para niveles bajos. Alrededor de 150 mil pueden hacerse por un cuervito feo. Nos da 40 de prospección. Que es lo más recomendable hasta el nivel 60. De ahí, al nivel 60 vamos a utilizar. O podemos utilizar el pavo turquesa que nos va a dar 80 de prospección. O podríamos utilizar el num, el changuito. El mun, mun. Bueno, ¿cómo se le llama a ese pinche changuito? Mun o num. No sé cómo se llama. Este nos da alrededor. Pues dice, se dice que da hasta 90 de prospección. Pero no he visto ninguno mayor a este de 82. ¿Listo? Entonces no sé si la por modificaciones o cualquier cosa. Pero podríamos utilizar este desde el nivel 1 también. ¿Listo? Realmente pues no recomiendo tanto utilizarlo. Económicamente porque casi vale 3 millones de camas. Un pavo turquesa nivel 100 nos vale alrededor de que unos 400, unas 400 mil camas. Alrededor, más o menos. Entonces pues es mucho más rentable. Nos va a dar prácticamente casi lo mismo que el changuito. ¿Listo? Eso sería lo que tendríamos de nivel 60 por ahora. ¿Listo? Ya después vamos a utilizar, vamos a cambiar de arma. Vamos a utilizar el Ares. Este nos va a dar un PA. Nos va a dar muy buena suerte. No nos da prospección, pero nos da suerte. Nos da invocación. Nos da daño de vitalidad para que nos podamos defender solos. A mayor nivel, pues obviamente. Bueno, acá hay un gangazo. 155 mil. Bueno, vamos a hacer camas. Vamos a hacer camas. Ay, perdón. Creo que compré eso y no me fijé si tenía APM. Eso le faltaba el PA. Le falta el PA nomás. Ah, no, no, no. No le falta nada. Está perfecto. Alguien se equivocó y la vendió súper, súper económica. Wow. Realmente estas oportunidades no se suelen dar tan seguidas. Pero cuando se ve la oportunidad hay que aprovecharla. Me imagino que él la ha pensado poner por ahí en 155. Me imagino. Sí, yo creo que está alrededor de ese precio. 127. Vamos a ponerla en ciento. Vamos a ponerla en 155. En 155. Vamos a ver si le ganamos el doble. Bueno, vamos a ponerla en 150. Las oportunidades están en todo lado. Eso, Marcelo. Entonces continuamos, continuamos con la guía. Bueno, podríamos tener el Ares. Como pueden ver, nos da muy buena vitalidad. Nos da buena suerte. Y por parte de anillos podemos seguir utilizando los... No, no, no. Los mismos no los vamos a utilizar. Vamos a cambiar de anillos. Vamos a utilizar el gogorífico. El gogorífico. 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 Este sí es carito. Y nos da alrededor de 15 de prospección y 35 de fuerza cada uno. Podemos utilizar los dos. O podríamos utilizar... Este lo utilizamos al nivel 84. O podríamos utilizar al nivel 80 el anillo Marduk. Este anillo... Perdón. Marduk. Y no es tan costoso. Mucho más rentable. Y nos da alrededor de... ¿De qué? De unos 10, 15 de prospección. Que es lo máximo que nos da. Ah, no. 10 de prospección. Y de amuleto ya no... Vamos a cambiar hoja de verano por hoja de otoño. Obviamente hay otras... Hay otros... Hay otros... Otros que... Otras partes de sets que no conozco. Que les podría dar buena prospección. Estos son los que yo más o menos recomiendo. Este nos da alrededor de 15 de prospección. Nos da suerte. Nos da golpes críticos. Y nos da alcance. Si somos Anotrof, nos sirve muchísimo el alcance. Para poder terminar las peleas mucho más rápido. Estas las vamos a utilizar al nivel 89. Y para el sombrero vamos a utilizar un sombrero que lo vamos a utilizar al nivel 93. Que nos da 15 de prospección, 40 de suerte. Y es el drago sombrero negro. Y no es tan costoso. Vamos a ver si lo encontramos así. Sombrero. Drago sombrero negro. 300 nos da alcance, potencia, vitalidad, suerte, 10 de prospección. Alrededor sería una base de 15 de prospección, 40 de suerte. Si está bien. Y de capa vamos a utilizar la capa del drago serto. Para botas no les tengo como una guía para estos primeros sets. No sé qué botas utilizar realmente que nos den buena prospección. Sin embargo, pues si ustedes saben cuáles, déjenmela aquí en los comentarios. Pues para juntarlas después. ¿Listo? Bueno. Para la capa vamos a seguir utilizando la drago serto. Esta la utilizamos al nivel 113. Al 103, perdón. 103 nos da alrededor de 15 de prospección, 40 de suerte. Eso sería todo. 15 de prospección, 40 de suerte. Y para el cinturón vamos a cambiarlo por un bloputín índigo, índigo, el índigo, índigo real. Joyeros. Ah, no, 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 perdón, perdón, perdón. ¿Por qué? Índigo real. Zapatero, cinturón, índigo real. Este nos da muy buena suerte. Nos da alrededor de 10 de prospección y 30 de fuerza. Que sería lo máximo que nos... No, nos puede dar alrededor de 10 de prospección, 30 de suerte. Si lo mageamos, pues podemos utilizarlo... Nos puede dar mucho más. Este lo utilizamos al nivel 80. Y bueno, vamos con el último set. Vean, acabé de vender el Ares en 150 mil. Lo compré en 55 mil. Lo vendimos en 150 mil así. Pum, pum, cachín. Las camas así. Fácil, inguis. Listo, las oportunidades están en todos lados, parceros. Bueno, vamos con el último set. Listo. Vamos a cambiar el arma. Vamos a utilizar la Palamú. No es tan costosa. Nos va a dar alrededor de unos 15 de prospección, 40 de suerte. Lo que es la vitalidad para poder defendernos solos si somos monocuentas. Y de sombrero vamos a utilizar el Bindulo. Perdón. El Bindulo. Si se llama Bindulo. No lo escribo porque el nombre realmente es complicado. Parece un sombrero como de payaso. A ver. Parece como un sombrero de un gato. Yo no recuerdo. Hay una película de un gato que utiliza como este sombrero. Nunca la he visto. Pero si se utiliza al nivel... Bueno, aquí se me desordenó todo, 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 todo. Realmente es muy difícil de identificar ese sombrero. Muy fácil, perdón. Pero no lo veo. No lo veo. Se refundió. Es un sombrero de muchos colores. Colores. No. No se deja ver. Este. Rojo y blanco. No muchos colores. Rojo y blanco. Listo. 200. Este nos da alrededor de unos... 20 de prospección. 40 de suerte. Lo utilizamos al nivel 113. No es costoso. Entonces, recomendadísimo. Listo. La capa. Podemos seguir utilizando la misma capa. De anillos. Podemos seguir utilizando los mismos. O podemos optar por cambiarlo por el ancestral al 113. No nos va a dar más prospección. Pero no nos lo va a recompensar realmente con la vitalidad. Listo. Y la suerte. Por cinturón. Podemos seguir utilizando el mismo. O optar por cambiar por el ancestral. O el minotauro. Realmente, pues, por tema de prospección. El minotauro creo que nos va a dar mucho más. A ver. Miramos. Este nos da alrededor de 20 de prospección. Nos da vitalidad. Y nos da suerte. Y el ancestral. Venga. Miramos. Tenemos que hacer la base. Nos da 15. Poco menos. Pero. Nos da suerte. Entonces, pues, sería mejor opción como el ancestral. Si ustedes lo ven desde ese punto. El amuleto. Podemos seguir utilizando el mismo. O optar también por cambiarlo por el ancestral. Veamos. Veamos el anillo. Es un anillo costoso. Nos da alrededor de 10 de prospección. Pero nos da suerte. Nos da vitalidad. Entonces, pues, ustedes optan. Ustedes van viendo las opciones. Este nos da, pues, el PA. Nos da prospección. Realmente recomendaría mejor este. Si estamos jugando solos. Como no cuentas. Este. Inicialmente este. Y listo, parceros. Pues, estos serían los primeros tres sets de prospección que tendríamos. Les voy a mostrar un poco el que yo tengo. Este set me valió alrededor de 4 millones 40 mil camas. Esto sí lo magueé yo. Estos dos anillos los magueé. Compré este. Realmente fue un set improvisado. Pero realmente da muy, muy buena prospección. El amuleto me da 20 de prospección. Este anillo me da 26. Este otro me da 18. 21 el cinturón. 31 las botas. La capa me da alrededor de 30 de prospección. El cetro me da 24. Esta me da 22. Pero, aquí entre nos. Para que ustedes puedan utilizar un mejor sombrero de prospección. Ay, perdón. Recomiendo utilizar el Dorole Black. Es mucho más económico. Bueno, no más económico que este. Pero, nos da suerte. Nos da una muy buena prospección. Si ustedes ven, he visto unos que dan hasta 33 de prospección. O sea, una bestialidad. Pero, ¿por qué yo utilicé este? Primero, pues, me baja suerte. Eso sí. Pero, me da muy buena vitalidad. Me da un PA. Para no tener que utilizar el anillo. Me da prospección. Y me da muy buenas resistencias. Y muy buena sabiduría. Entonces, eso sería todo. También vamos a utilizar el Dofuscalipto. Este nos da 29. El máximo va a 30. Y eso sería todo, parceros. Eso sería todo por... Esos serían, pues, los primeros sets. En un próximo video, pues, les traeré los otros dos. Los complementos del nivel 150 hasta el 189. Los últimos dos sets que hacen falta. Y, bueno. Entonces, les voy a mostrar un poco realmente lo que he hecho. Con mi anotrof. Pero, acá recorremos las 150.000 camas que estamos haciendo. Y, listo. Esto ha sido lo que yo he dropeado en dos días. Solo en dos días. Obviamente, he comprado otras cosas. Estas llaves yo las hice. Hice estas llaves. Esto sí lo compré. Esto también lo compré. Esto 150, perdón. Esto 115. Que ha sido lo único que he comprado. De resto, todo, absolutamente todo lo he dropeado. Vemos que tengo alrededor de 1.400.000 en recursos. Y, lo que tengo aquí por ahora como base. ¿Listo? Entonces, eso sería todo, parceros. Espero les haya gustado esta guía. Es un personaje recomendadísimo para que ustedes lo vean. Si ustedes gustan, pues, puedo traerles otras guías. Entonces, tengo el Anutrof, tengo el Sacro, tengo el Yopuka, el Sadida. Entonces, cualquier personaje que quieran que haga una guía específica, pues, la traeremos. ¿Listo? Bueno, esos son los recursos que tengo en venta por el momento. Estas son las llaves que he estado haciendo. No sé por qué la gente le está bajando tanto los precios a las llaves. Si no, son sencillas de hacer. Todo esto lo he realizado. He estado subiendo el oficio tanto de Miner, de Manitas, como el de Zapatero. ¿Listo? Entonces, pues, eso es lo que he hecho básicamente, parceros. Y recomiendo muchísimo estos personajes. La prospección fundamental. Obviamente que tengan un bonus pack activado. Y listo, parceros. Pues, eso sería todo. Espero les haya gustado el contenido de este video. Les haya servido de utilidad. Recuerden que en la descripción del video dejaré el link donde pueden ir a la página y verificar absolutamente todos, todos, todos los sets de prospección. ¿Listo? Entonces, nos veremos en un próximo video. Que estén bien, parceros. Adiós.